El Centro de Estudios Históricos es el que organiza los eventos junto con las autoras del libro. Se hizo en Casa Toshke, fue muy concurrido, muy muy, se hizo en muy chiquito el lugar, pero hubo mucha gente participando de la charla, así que bueno, ya está en la calle ese libro, está acá después si lo quieren conseguir, pero ya fue la presentación ayer. Vamos a contar de qué se trata el libro, qué libro es. Sí, habla sobre el desarrollo de la educación en Madryn y zonas aledañas. Así que fue un trabajo de ellas que les llevó un tiempo y bueno, lo presentaron en la Casa Toshke porque fue la primera escuela de Madryn, digamos, del maestro José Toshke, entonces que hicieron ese marco para la presentación de su libro. Sí, acá en el museo tenemos el inicio de Madryn, que tenemos, o sea, donde llevamos a la gente primero, le contamos de la tribu Tehuelche, que era la que estaba, si bien no estaba en el momento que llegaron los galeses, el primer encuentro no fue acá, por más que se hace la recreación, pero el encuentro fue en Rawson en abril del 66, entonces le contamos esa historia a los visitantes, después le contamos un poco más de los galeses y todo eso, y la verdad que quedan maravillados, dicen, ¿cómo vinieron a parar acá? Que no había nada, porque hoy en día es difícil imaginarse, el Madryn de hoy, antes, no había nada, nada de nada, entonces sí, le contamos la historia. Gracias. 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 Gracias.